Se escucha en la respiración Así suena cuando habla el amor Y el sudor como coro salió de sus poros cantando Así es que me gusta a mí, grito, grito Así es que me gusta a mí, grito, grito Baby sigue, sigue ahí Grito, grito y le dije bajito, bajito Que nos escuchan los vecinos Bajito, bajito Y si nos escuchan los invito Bajito na, bajito na Eso de bajito no está en nada Bajito na, bajito na Eso de bajito no nos va Ay eso me va a quitar Ay eso me va a quitar Suben el volumen a chumor Girl come let me love you from a night till the morning Let me touch your favorite spot And you can scream my name all you want I don't care if the neighbors call the cops Cause when your wine's up, your dips up Girl you make my heart beat, skips up You reggae salsa and calypso And if you're gone for a second I miss you Así es que me gusta a mí, grito, grito Así es que me gusta a mí, grito, grito Baby sigue, sigue ahí Grito, grito y le dije bajito, bajito Que nos escuchan los vecinos Bajito, bajito Y si nos escuchan los invito Bajito na, bajito na Girl I'm gonna push you back my stuff Bajito na, bajito na I don't care everything else called the cops Ay eso me bajito na Subele el volumen ya Girl I'm gonna push you back my stuff Bajito, bajito na I don't care if the neighbors call the cops Girl I'm gonna push you back my stuff Don't care what you said Gracias.